Salta con Egipto Estos sombritos chicas, estos sombritos Ahora si vamos a cantar todos Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramba Para mis amigos de Turco Producciones Y vamos recorriendo todo el Perú Toquegua Para los antrofineros de Arequipa Se cocha, chamarra, chala ¡Qué bonito! La gente bonita de Cusco, Corto Pagonao Y la ca Así se baila, así se goza, así se baila ¡Echale! Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba ¡Qué bonito! Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Dice Viuda soltera estaba bien a morar, ay caramba Viuda soltera estaba bien a morar, ay caramba ¡Ustedes, ustedes! Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba Ay mi conejito era tan bonito, ay caramba ¿Cómo dice? Viuda soltera estaba bien a morar, ay caramba Viuda soltera estaba bien a morar, ay caramba Mi conejito era tan bonito, ay caramba Mi conejito era tan bonito, ay caramba Mi conejito era tan bonito, ay caramba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, brazos arriba Esa botita, chicas, esa botita Esa botita, chicas, esa botita En el internacional Pachete con cachete Pachete con pachito Fuerte los aplausos Pachete con pachito Fuerte F השelola ¡Me cände Pachete Pachete Gracias por ver el video.